No se escucha, concejal Ángeles. Sí, tenía apagado mi prófono. Si gustan, ¿qué iniciamos? No tenemos ningún programa. ¿Qué dicen los demás concejales? ¿Sí? ¿No hay problema? No, no hay problema. Ya somos tres concejales. Ya hay coro para la sesión. Ok. La concejal Atenas. Con eso ya son tres. Ok. Ya con la concejal Atenas ya tenemos mayoría. Ok. Creo que tiene un problema. Ahorita revisamos. Ok. Comunicación ya está grabando, ¿verdad, Ángel? Ok. Ok. Entonces iniciamos. Ya está grabando Comunicación Sociedad Concedida. Ok. Entonces iniciamos. Buen día, compañeras y compañeras. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, 3 de agosto del año 2020. Siendo a las 12 en 8 horas, se da un informe presupuestal por parte de la Dirección de Finanzas y Recursos Humanos a cargo del contador Fernando Cecilia Macri. Voy a pedir al secretario de la Comisión y Recursos Humanos a deadly como coordinación administrativa que pase esta asistencia para ver si tenemos cómodo. De favor, secretaria. Por instrucciones de la presidenta María de los Ángeles, Pelagio Flores, se procede a pasar lista de asistencia. María Elena García Gallegos, Atenas Gallardo Galicia, Atenas Gallardo Galicia, Luis Guía Pérez, Eros Jesús Rodríguez Sánchez, Presidenta Ángeles Pelagio. Señora Presidenta, necesitamos tres concejales para que haya corum. Si me permite unos dos minutos a ver si se conectan los compañeros por la... Uno más y con eso empezamos. Concejal, hay problemas con la concejal Atenas y Luis Felipe. Si podemos darles diez minutos, por favor. Presidenta. Sí, sin problemas. Ok, entonces seguimos conectados. En cuanto se conecta alguno de ellos, iniciamos la sesión, ¿les parece? Ya estoy conectada, ¿sabes qué? Nada más tengo que ver la parte de mi micrófono, pero sí, ya. De hecho, ¿no me ven? No. De hecho, ya te escuchas. Ahí ya tenemos antenas. Ahora sí. ¿Ya estás, Atenas? Ahí ya te vemos. Si gusta, ya hablamos, Atenas, por favor. Atenas, ¿nos puedes hablar? A ver, permítame tantito, presidente. Ya está la concejal Mari también. Entonces, ya somos... Hola, hola. Ok. Buen día. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Perfecto, Atenas, perfecto, Mari. ¿Sí te escuchas? Sí. Sí te escuchamos, Atenas. ¿Sí te escuchas? Sí. Sí, Atenas, sí. Perfecto. Sí. Ok. Nada más que iniciar, ¿no? Presidenta, si gusta, volvemos a pasar a asistencia. Sí, por favor. Consejal, yo sé que es importante el uso de los cubrebocas, pero no se escuchan. Es necesario que se acerquen. Si no, la grabación no va a estar clara, por favor. Perfecto. Ahí nos escuchamos, ingeniero. Así es, así es. Ok. Por instrucciones de la presidenta María de los Ángeles Peláquio Flores, se procede a pasar lista de asistencia. María Elena García Gallegos. Presente. Atenas Gallardo Galicia. Atenas, ¿nos escuchas? Dile que si no, se venga para acá, ¿no? Luis Felipe Eguía Pérez. Guilleros Jesús Rodríguez Sánchez, a la voz. Y María de los Ángeles Peláquio Flores, presidenta. Tenemos coro un presidenta María de los Ángeles Peláquio Flores. Gracias. Muchas gracias. Entonces haremos lectura a la orden del día, por favor, señor secretario. Orden del día. Lista de asistencia. Mensaje inicial de la presidenta de la Comisión Presupuesto y Modernización Administrativa. Como tercer punto, informe trimestral del condado público Fernando Cecilia Martel. Cierre presupuestal del año 2019 y techo presupuestal 2020. Cuarto punto, intervención de los consejales. Quinto punto, respuesta del condado público Fernando Cecilia Martel, director de finanzas y recursos humanos. Y sexto punto, asuntos generales. Muchas gracias, señor secretario. Solicito al secretario de cuenta del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el mensaje inicial de la presidenta María de los Ángeles Peláquio Flores, presidenta de la Comisión de Presupuestos y Modernización Administrativa. Hola, buenos días a todos, compañeros. Quiero agradecer a todos por darse el tiempo, principalmente al contavoz Cecilia. Queremos agradecerle su presencia y para darnos el informe, Presidenta, apagó usted su micrófono. A ver, ahí, por favor. Dicho anterior, solicito al orden del secretario que dé cuenta del siguiente punto de favor. El siguiente punto del orden del día es el informe del cierto presupuestal del 2019 y techo presupuestal 2020 por parte del contador Fernando Cecilia Martel, director de Financias y Recursos Humanos. Contador Fernando Cecilia, por favor, denos su informe. Muchas gracias. Muy buenos días, señores concejales. Un gusto saludarlos. Buenos días. Vamos a empezar con el ejercicio presupuestal 2019, el cierre definitivo. Informe de cierre presupuestal al 31 de diciembre del 2019. Dirección general de administración, licenciada Erika Rosales, señora alcalde en Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz. El informe por capítulo presupuestal al 31 de diciembre del 2019. Sí, 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 sí se escucha. A ver si lo ven. Sí, sí se escucha y sí se ve también Ok, al 31 de diciembre del 2019 la evolución presupuestal por capítulo de gasto Iniciamos con el capítulo mil servicios personales Se tenía una original de mil 25 millones de pesos un modificado de mil 17 un programado de mil 17 y un ejercido de mil 17 disponible anual ya no hay su ejercicio no tenemos capítulo dos mil materiales suministros 202 millones de pesos modificado 372 millones de pesos programado 372 ejercicio 372 millones de pesos hay un disponible de 30 mil pesos nada más que no genera un subejercicio considerable capítulo cuatro mil 64 millones de pesos modificado 64 millones de pesos programado 64 ejercicio 64 disponible anual no hay su ejercicio tampoco capítulo cinco mil 130 millones de pesos 64 millones de pesos modificado programado 64 ejercicio 64 disponible anual no hay su ejercicio tampoco capítulo seis mil 226 millones de pesos modificado 270 millones de pesos programado 270 millones de pesos ejercido 268 millones de pesos un disponible anual de un millón 410 mil que tampoco representa un porcentaje considerable de su ejercicio ahora nos vamos a devolución presupuestal por capítulo de gasto centralizado y no centralizado al 31 de diciembre no centralizado se tiene en el capítulo mil 822 millones de pesos modificado 825 programado 825 ejercicio 825 en el capítulo dos mil materiales y suministros 133 millones de pesos de presupuesto original modificado 127 programado 127 ejercicio 127 también sin disponible ni su ejercicio capítulo 3 mil servicios generales 164 millones de pesos de modificado de original presupuesto modificado 154 millones de pesos programado 154 millones de pesos ejercicio 154 disponible 0 su ejercicio 0 capítulo 4 mil 64 millones de pesos modificado 64 programado 64 ejercicio 0 64 ejercicio 0 capítulo 6 mil 226 millones de pesos modificado 270 programado 270 ejercicio 168 y el remanente de un millón 410 mil ahora centralizado capítulo 6 mil servicios personales 203 millones de pesos modificado 191 programado 191 ejercicio 191 disponible anual 0 su ejercicio 0 capítulo 2 mil materiales y suministros 68 millones de pesos modificado 80 millones de pesos programado 80 millones de pesos ejercicio 80 millones de pesos disponible anual 0 su ejercicio 0 capítulo 3 mil servicios generales 242 millones de pesos original original modificado 217 original modificado 217 programado 217 ejercicio 217 un disponible anual de 30 mil pesos un disponible anual de 30 mil pesos su ejercicio 0 capítulo 4 mil 0 capítulo 5 mil un presupuesto original de 0 modificado 3 millones 039 664 programado 664 programado la misma cantidad y un ejercicio igual por 3 millones 039 sin disponible anual ni su ejercicio capítulo 6 mil 0 0 0 0 0 0 nos vamos a la siguiente lámina situación presupuestal participación ciudadana al 31 de diciembre original 9 millones 208 mil modificado 13 millones 858 programado 13 millones 858 ejercicio 13 millones 858 disponible anual 0 ejercicio 0 ejercicio 0 la siguiente lámina situación presupuestal administración al 31 de diciembre original 139 millones de pesos modificado 44 millones de pesos programado 44 ejercicio 44 comprometido disponible 0 su ejercicio 0 su ejercicio 0 situación presupuestal desarrollo social presupuesto original 30 millones 678 mil modificado 35 millones 814 modificado 35 millones 814 programado 35 millones 814 ejercicio 35 millones 814 ejercicio 35 millones 814 compromiso 358 814 disponible anual 0 su ejercicio 0 su ejercicio 0 situación presupuestal jurídico y gobierno 5 millones 350 mil modificado 4 millones 0 38 programado 4 millones 0 38 ejercicio 4 0 38 compromiso 4 millones 0 38 disponible 0 su ejercicio 0 situación presupuestal servicios urbanos un presupuesto original de 76 millones de pesos 513 mil un modificado 74 millones 129 mil misma cantidad en el programado y en el ejercicio y en el compromiso disponible 0 su ejercicio 0 situación presupuestal obras y desarrollo urbano presupuesto original 201 millones de pesos 555 mil modificado 246 millones 570 mil programado 246 570 millones ejercido 245 160 comprometido 145 y un disponible de 1 millón 410 mil 0 72 un subejercicio del punto 0 1 situación presupuestal fomento económico original 8 millones 950 mil modificado 8 millones 599 mil misma cantidad programado ejercido y comprometido disponible 0 su ejercicio 0 situación presupuestal turismo presupuesto original 6 millones en cuenta modificado 5 millones 924 misma cantidad para programado ejercido comprometido disponible 0 su ejercicio 0 situación presupuestal medio ambiente 5 millones de pesos 5 millones de pesos presupuesto modificado 34 millones de pesos 546 mil 447 misma cantidad para el presupuesto programado ejercido y compromiso 5 millones de pesos disponible disponible 0 situación presupuestal protección civil final 5 millones 500 mil y cada 5 millones 0 30 mil misma cantidad para programado ejercido comprometido 0 disponible su ejercicio 0 situación presupuestal comunicación social al 31 de diciembre de 2019 7 millones 200 7 millones 200 7 millones 200 mil presupuesto original modificado 5 millones 567 mil misma cantidad para programado ejercido compromiso sin disponible y sin su ejercicio 0 situación presupuestal de recursos humanos al 31 de diciembre original 10 millones 149 mil modificado 14 millones 820 mil programado 14 millones 820 mil misma cantidad para presupuesto ejercido y compromiso disponible 0 su ejercicio 0 situación presupuestal servicios personales todo lo que es capítulo 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tiene un presupuesto original de 1.035 millones de pesos, un modificado de 1.027, un programado de 1.027, un ejercicio de 1.027, un compromiso de 1.027, disponible 0, su ejercicio 0. Situación presupuestal de recursos materiales, un presupuesto original de 72.844.000, un modificado de 75.048, misma cantidad para el presupuesto programado, ejercicio de compromiso, disponible 0, su ejercicio 0. Situación presupuestal autogenerados, presupuesto modificado 7.570.000, programado 7.570.000, ejercicio de 7.570.000, compromiso y la misma cantidad disponible 0, su ejercicio 0. Situación presupuestal, el apoyo logístico, el presupuesto original, 8 millones de pesos, modificado 8 millones de pesos, ahí hay un pequeño error, si quiero hacerlo notar, no me percaté ese error, pero sí hay un error. 8 millones de pesos, 0.078.000, un programado de 8 millones 0.078, ejercicio de 8.078, un compromiso de 8 millones 0.078. Situación presupuestal, gastos menores, original 3.500.000, modificado 2.604.000, misma cantidad para programado, ejercicio y compromiso, disponible 0, su ejercicio 0. Situación presupuestal de recursos centralizados. Aquí se tiene la denominación de la partida y el área que tiene recursos centralizados. Se tiene un presupuesto original de 311 millones de pesos, un modificado de 301 millones de pesos, millones de pesos, misma cantidad para programado, ejercicio y compromiso. Situación presupuestal, presupuesto participativo, igual la denominación de la partida, el área a quien tiene asignado ese recurso. Un presupuesto original de 61 millones de pesos, 700.265, un modificado de 60 millones de pesos, 667, misma cantidad para presupuesto programado, ejercicio y comprometido. Un presupuesto disponible 0, un sub ejercicio 0, y tenemos un gran total de 2.056 millones de pesos, un modificado de 1.997 millones de pesos, un programado de 1.997 millones de pesos, un ejercicio de 1.997 millones de pesos, un compromiso de 1.997 millones de pesos, un disponible de 1.440.072, su ejercicio 0. Esto sería para el ejercicio 2019 al 31 de diciembre, ¿sí? Continuamos con el ejercicio 2020. Alcaldía de Xochimilco, Techo Presupuestal 2020, Dirección General de Administración, Alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ríos. Aquí les anexo copia del techo presupuestal mediante el cual fue informado por la Subsecretaría de Egresos a esta Alcaldía. Ahí se trae el gasto corriente, el gasto de inversión, la asignación presupuestal. Y la distribución. En gasto corriente, gasto de inversión. En gasto servicios personales, 1.051 millones de pesos, 467. Otros gastos, 1.057 millones de pesos. El total son 2.108 millones de pesos. Y luego viene por fuente de financiamiento. Lo que son participaciones federales, la descripción de cada uno y el importe asignado en cada fuente de financiamiento. Etiquetas de presupuesto. Combustibles. Vestuario. Rendas de protección. Para hacerlo más grande, con la acción más grande. Bueno, en el capítulo 2.000 tenemos... Digo, en el capítulo 3.000 tenemos servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, servicios de acceso a internet, servicios integrales. Servicios integrales. Servicios integrales. Servicios integrales. Arrendamiento de equipo de transporte. Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. Servicios de vigilancia. Y gastos de ensobretado. Servicios de bienes patrimoniales. Difusión por radio. Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo. Servicio de económica. A través de internet y otros gastos por responsabilidades. Situación presupuestal por capítulo de gasto distribuido en 2020 por capítulo. Tenemos un presupuesto original de en el capítulo mil servicios personales mil dieciséis millones de pesos. Capítulo dos mil materiales y suministros doscientos cuarenta y dos millones de pesos. Capítulo tres mil servicios generales cuatrocientos once millones de pesos. Capítulo cuatro mil sesenta y cuatro millones de pesos. Capítulo cinco mil ciento cincuenta y dos millones de pesos. Capítulo seis mil doscientos veintiún millones de pesos. Que nos dan un total de presupuesto original asignado de dos mil ciento ocho millones de pesos. Nos vamos a la situación presupuestal por no centralizado y centralizado. En el capítulo mil no centralizado ochocientos once millones de pesos. Materiales y suministros ciento cincuenta y tres millones de pesos. Capítulo tres mil servicios generales ciento sesenta y dos millones de pesos. Capítulo cuatro mil sesenta y cuatro millones de pesos. Capítulo cinco mil ciento cincuenta y dos millones de pesos. Capítulo seis mil doscientos veintiún millones de pesos. Que dan un total de presupuesto no centralizado de mil quinientos sesenta y seis millones de pesos. Centralizado para el capítulo mil doscientos cuatro millones de pesos. Para el capítulo dos mil materiales y suministros ochenta y nueve millones de pesos. Para el capítulo tres mil servicios generales doscientos cuarenta y ocho millones que nos dan un total de quinientos cuarenta y dos millones de pesos. Que en suma igual nos van a dar los dos mil ciento ocho millones de pesos que tiene de presupuesto asignado en el ejercicio dos mil veinte. Nos vamos a la siguiente lámina que es. Presupuesto centralizado. Que se tiene ahí en los trescientos treinta y siete millones de pesos. Y vienen las partidas que se consideran centralizadas como es vestuario, prendas de seguridad y protección, servicios de energía eléctrica, agua potable, servicios integrales y otros servicios, servicios de apoyo administrativo fotocopiado, servicios de vigilancia. Gastos de ensobretado, seguros de bienes patrimoniales, filetes y maniobras, penas y multas y accesorios y actualizaciones. Otros gastos de responsabilidad, impuestos sobre nóminas, impuestos sobre nóminas, automóviles y camiones destinados a servidores públicos. A mí en el cero, pero está considerado por si tiene movimiento esta partida. Nos vamos a la siguiente lámina. Presupuesto participativo. El presupuesto participativo son sesenta y ocho millones de pesos, quinientos veintinueve mil. Viene distribuido dentro de estas partidas. Que es otros productos adquiridos con materia prima, servicios de limpieza y manejo de desechos. Otras ayudas sociales a personas. Edificación habitacional. Y división de terrenos. Que en suma nos dan los sesenta y ocho millones de pesos. Nos vamos a la siguiente lámina. Que son situación presupuestal de recursos del FAIC. Que son recursos federales y que lo ejerce la Dirección General de Obras. Edificación no habitacional. Veinte millones de pesos. División de terrenos. Cinco millones. Quince millones. Dentro de la misma partida, pero es diferente área funcional. Pero todo está dentro de la sesenta y uno, cuarenta y uno. Diez millones de pesos. No está aquí en el área funcional, pero está el fondo. Por eso es que lo traemos distribuido así. Pero en sí, en el total, son ochenta y ocho millones de pesos. Esos trescientos veinticuatro mil. Situación presupuestal. Servicios urbanos. Recursos de Fortamón. También es un recurso que se maneja dentro de la ley de coordinación fiscal. Pero lo tenemos separado para identificarlo. Lo manejan aquí varias áreas en las cuales lo tienen distribuido. Por ejemplo, hay materiales que útiles de equipos menores de oficina, materiales impresos e información digital, material de limpieza, mezcla asfáltica. Los más relevantes son material eléctrico y electrónico, artículos metálicos para la construcción, otros materiales y artículos de construcción y reparación, fibra sintética azules y plásticos, y combustibles lubricantes y aditivos. En total, los recursos de Fortamón son ciento doce millones de pesos, doscientos ochenta y cuatro mil. Y también igual en otras partidas, como son igual arrendamiento de equipo de transporte, reparación y mantenimiento de conservación de equipo de transporte, reparación y mantenimiento y conservación de equipo de transporte, servicios de limpieza y manejo de desechos, automóviles y camiones destinados a servicios públicos, maquinaria y equipo de construcción, división de terrenos y construcción de obras de urbanización, doce millones doscientos nueve mil. Situación presupuestal, participación ciudadana, tiene diecisiete millones novecientos noventa mil. Sus partidas más relevantes son material eléctrico, otros materiales y artículos de construcción y reparación, espectáculos culturales, un millón cuatrocientos noventa mil, otras ayudas sociales a personas. Continuamos con la siguiente lámina, situación presupuestal, administración, ciento treinta y cuatro millones de pesos, materiales y equipos menores de oficina, dos millones de pesos, material de limpieza, un millón doscientos mil. Otros arrendamientos, tres millones ochocientos mil. Servicios legales de contabilidad y auditoría, dos millones. Servicios de consultoría, un millón ochocientos mil. División por radio y televisión, dos millones seiscientos mil. Impuestos y derechos, un millón quinientos mil. Sentencias y resoluciones, diez millones de pesos. Sentencias y resoluciones, veinte millones de pesos. Adquisición de terrenos, cincuenta y un millones de pesos. Adquisición de terrenos, treinta y siete millones de pesos. En total, nos dan ciento treinta y cuatro millones de pesos. Situación presupuestal de desarrollo social. Partidas relevantes, productos alimenticios, un millón ochocientos mil. Medicinas y productos farmacéuticos, un millón de pesos. Materiales, accesorios y suministros médicos, un millón de pesos. Artículos deportivos, dos millones cuatrocientos setenta y seis mil. Arrendamiento de equipo de transporte. Hay varias cantidades, la más relevante de novecientos mil. Otros arrendamientos, un millón setecientos sesenta y dos mil. Dos millones ciento veinticinco mil. Espectáculos culturales, un millón ochenta y cinco mil. Igual, pero en otra área funcional, dos millones seiscientos mil. Gastos de orden social, un millón quinientos mil. Ayudas sociales a personas o hogares de escasos recursos, un millón de pesos. Dentro del capítulo cuatro mil. Igual, seis millones de pesos, otro millón trescientos mil pesos. Otras ayudas sociales a personas, cuatrocientos sesenta y ocho mil. Trescientos mil pesos más. Y becas y otras ayudas para programas de capacitación, doscientos sesenta mil. Muebles de oficinas, seiscientos diecisiete mil. Equipo de cómputo y de tecnologías, quinientos diez mil. Automóviles y camiones para la ejecución de programas de seguridad, un millón de pesos. Equipo de comunicación y telecomunicación, ochocientos setenta y nueve mil. En total, tiene un presupuesto asignado a treinta y cuatro millones quinientos mil. Situación presupuestal, jurídico y gobierno, tres millones cuatrocientos noventa mil. Aquí partidas más relevantes son servicios de capacitación, muebles de oficina, automóviles y camiones destinados a servidores públicos. En material impreso e información digital, quedan en total de tres millones cuatrocientos noventa mil. Situación presupuestal, obras y desarrollo urbano. Asignación total de noventa y siete millones, pero como ya les había comentado anteriormente, tiene los recursos de FAIS y parte de Portamón. Es una parte de participaciones y fiscales, que son noventa y siete millones de pesos, que los tiene compra de material eléctrico, un millón, un millón doscientos mil. Otros materiales, artículos de construcción y reparación, dos millones de pesos. Edificación no habitacional, doce millones de pesos, trece millones de pesos, diez millones de pesos más. División de terrenos y construcción de obras de organización, diecinueve millones de pesos. Construcción de vías de comunicación, veinte millones de pesos. Dan un total de noventa y siete millones de pesos, ciento cuarenta y ocho. Situación presupuestal de turismo, diecisiete millones de pesos. Las partidas más representativas son artículos deportivos, un millón ciento veinticinco mil. Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos, un millón trescientos. Otros arrendamientos, dos millones cien, dos millones más. Espectáculos culturales, un millón quinientos mil. Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, dos millones quinientos. Automóviles y camiones destinados a servicios. Servidores públicos, dos millones de pesos. Dan un total de siete millones de pesos. Situación presupuestal, medio ambiente, cincuenta y siete millones de pesos, ciento cuarenta y un mil quinientos mil. También de participaciones federales. Medicinas y productos farmacéuticos, un millón setecientos doce mil. Combustibles y lubricantes, un millón de pesos. Herramientas menores, un millón de pesos. Refacciones y accesorios menores, dos millones de pesos. Servicios de limpieza y manejo de desechos, cuatro millones. Servicios de jardinería y fumigación, cinco millones de pesos. Otras ayudas sociales, cinco millones de pesos, más seis millones quinientos mil. Muebles de oficina y estantería, dos millones de pesos. Instrumental médico y de laboratorio, un millón de pesos. Marcaciones, dieciséis millones de pesos. Maquinaria y equipo agropecuario, cuatro millones ochocientos mil. Herramientas y máquinas, herramientas, tres millones de pesos. Dan un total de cincuenta y siete millones ciento cuarenta y un mil quinientos. Situación presupuestal, protección civil, al veintiocho de julio. Perdón. Situación presupuestal, protección civil. Cinco millones quinientos mil. Presupuesto original, partidas más relevantes. Más relevante, pues, es productos alimenticios y bebidas, doscientos mil pesos. Vestuario y uniformes, doscientos mil pesos. Prendas de seguridad, ciento cincuenta mil. Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, tres millones de pesos. Equipo de cómputo y de tecnologías de la información. Maquinaria y equipo agropecuario, en total cinco millones quinientos mil. Situación presupuestal, seguridad pública, cinco millones quinientos mil. Partidas más representativas. Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad. Premios, automóviles y camiones para la ejecución de programas de seguridad pública. Situación presupuestal, comunicación social, cuatro millones trescientos veintinueve mil doscientos cuarenta y ocho. Recursos fiscales y participaciones federales. Partidas más representativas. Materiales y útiles de impresión y reproducción, un millón seiscientos mil. Materiales útiles y equipos menores de tecnología de la información, ciento sesenta mil. Material eléctrico y electrónico, ciento cincuenta mil. Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología, ciento cincuenta mil. Otros servicios de información, seiscientos mil. Equipo de cómputo y de tecnologías, setecientos mil pesos. Cámaras fotográficas y de video, setecientos mil pesos. Siguiente lámina. Situación presupuestal de recursos humanos. También de recursos fiscales y participaciones federales. Partidas más relevantes. Veintiuno once. Materiales y útiles de equipos menores de oficina. Cuatro millones setecientos treinta y ocho mil. Y un millón ciento noventa y tres mil. Medicinas y productos farmacéuticos, seiscientos cinco mil. Vestuarios y uniformes, ocho millones ochocientos mil. Prendas de seguridad y protección, siete millones setecientos ochenta y tres mil. Servicios de capacitación, dos millones de pesos. Servicios funerarios, un millón de pesos. Servicios para la promoción deportiva, ciento quince mil. Muebles de oficina y estantería, ciento cincuenta mil. Equipo de cómputo y de tecnología de la información, quinientos sesenta y cinco mil. Que dan un total de veintisiete millones, seiscientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta y tres. Situación presupuestal. Servicios personales, todo lo que es capítulo mil. Partidas más relevantes. Sueldo, lista de raya, ciento catorce millones de pesos. Sueldos, lista de raya base, cien millones de pesos. Gratificación de fin de año, cincuenta y dos millones de pesos. Horas extraordinarias, veinticuatro millones de pesos. Compensaciones, treinta y tres millones de pesos. Aportaciones a instituciones de seguridad social, treinta y siete millones quinientos mil. Aportaciones a instituciones de seguridad social, dieciete millones quinientos treinta mil. Aportaciones a fondos de vivienda, trece millones. Aportaciones al sistema para el retiro, trece millones doscientos mil. Primas por seguro de vida, quince millones seiscientos cincuenta mil. Cotas para el fondo de ahorro, treinta y nueve millones seiscientos cincuenta mil. Vales, pues son varias cantidades, nueve millones ochocientos, dos millones novecientos noventa y cinco mil, cincuenta y tres millones de pesos. Asignaciones para requerimiento de cargos de los trabajos públicos, veinte millones de pesos. Asignaciones para prestaciones a personas sindicalizado y no sindicalizado, cuatro millones de pesos. Dieciocho millones de pesos, doscientos mil. Seis millones doscientos mil. Otras prestaciones, otras prestaciones contractuales, siete millones ochocientos mil. Otras prestaciones contractuales, treinta y ocho millones de pesos, quinientos mil. Asignaciones para pago de antigüedad, treinta y cinco millones doscientos mil. Apoyos colectivos, ocho millones cuatrocientos. Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos, cincuenta y dos millones seiscientos. Previsiones de carácter laboral, económica y seguridad social, cuatro millones de pesos. Estímulos conmemorativos, veinte millones de pesos. Otros impuestos derivados de una relación laboral, nueve millones quinientos mil. Siguiente lámina, situación presupuestal, recursos materiales. Partidas más relevantes. Materiales, útiles y equipos menores de oficina, cuatro millones. Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información, tres millones de pesos. Material de limpieza, tres millones quinientos cincuenta mil. Madera y productos de madera, dos millones trescientos quince mil. Material eléctrico, un millón cero cincuenta. Artículos metálicos para la construcción, ochocientos doce mil. Otros materiales y artículos de construcción y reparación, dos millones trescientos noventa mil. Herramientas menores, un millón dieciocho mil. Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo, un millón trescientos treinta y dos mil. Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, tres millones ochocientos quince mil. Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, dos millones ochocientos ochenta y ocho mil. Gas, un millón ochocientos noventa y seis mil. Telefonía, tres millones cuatrocientos sesenta y siete mil. Servicios de acceso a internet, un millón quinientos setenta y cinco. Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo, un millón ochocientos treinta y siete mil. Reparación y mantenimiento de conservación de equipo de transporte, siete millones ochocientos diecisiete mil. Equipo de cómputo y de tecnología de la información, un millón novecientos once mil. Software, un millón cero cincuenta. En total de cuarenta y siete millones, seiscientos noventa y siete mil seiscientos dos. Otros arrendamientos, veinte millones de pesos. Situación presupuestal de gastos menores, tres millones quinientos mil. Partidas más representativas, materiales y útiles de equipos menores de tecnología, material de limpieza, productos de alimentos, material eléctrico y electrónico, otros materiales y artículos de construcción, herramientas menores, refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología, servicios financieros y bancarios, pasajes terrestres al interior de la Ciudad de México. Pasamos a la segunda, al fin de la presentación. Solicito al secretario de cuenta en el siguiente punto de obra del día. Sí, no. El siguiente punto de la orden del día es intervención de los concejales. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Presidenta, parece que no. Ah, sí, Luis Felipe Eguía. El concejal Luis Felipe Eguía, la concejal Nipcia Rosas, nada más, ¿verdad? Sí. Hay dos concejales, señora presidenta. La palabra. Concejal Luis Felipe. Buenos días, presidenta. Buenos días, compañeros concejales. Buenos días, contador Fernando. Mi pregunta va más en relación al informe de la cuenta pública 2019. Vemos que hubo un sub ejercicio en este por un millón trescientos veinte mil pesos, tanto lo que manifiesta en la página oficial del gobierno de la Ciudad de México como la que nos mandó. Nada más que hay una diferencia, en la que nos manda dice que está en cuenta por ejecutar, pero pues ya a estas alturas, como lo muestra la página del gobierno de la Ciudad de México, maneja que sí es un sub ejercicio. Esto se fue a sub ejercicio. Lo preocupante es que esto es en obra pública. Quisiera que me informara más acerca de este tema. ¿Es cuánto? Sí, ya en cierre del ejercicio, si son recursos federales, no podemos quitarlos de la evolución presupuestal, aunque sean economías. Por eso se tienen que quedar dentro de la evolución presupuestal. Al ser recursos federales, lo que es FAIS, Portamón, Participaciones Federales, esos recursos, digo, perdón, FAIS, Portamón, esos recursos no los puedes, no los puedes quitar. Esos se tienen que quedar. A lo mejor los regresa, sí, en cuanto a dinero, pero en cuanto a lo presupuestal, dentro de la evolución presupuestal, se tienen que quedar. No lo podemos quitar. No se puede quitar, pero sí se puede ejecutar para otra obra. El problema es que como se ejecuta retardadamente, se acaban los tiempos y ya no se puede aprovechar para otras actividades. Ese es el problema real. Entonces, más bien ahí en obras hay que ver qué está sucediendo para que las obras se ejecuten en tiempo y forma y haya tiempo para poder aplicar estos recursos. ¿O no es así? No, sí, está bien, Nick. Nada más el detalle es que, le vuelvo a repetir, también pueden ser economías. De hecho, cantidades pequeñas que integran ese millón de pesos. Sí, pero finalmente es un recurso que al final se desperdició. Si hubiéramos estado en tiempo, se hubiera podido licitar alguna otra obra que tanta falta hace en la alcaldía, totalmente de acuerdo. Ok. Buen día, buena tarde, adelante, de favor. ¿Es todo verdad, consejal Luis Felipe? ¿Es cuánto? Sí, perdón. Sigue la consejal Nitzia, presidenta. Consejal Nitzia. Gracias. Gracias, consejal Ángeles. Buenos días a todos, compañeros concejales. Buenos días, contador Cecilia. Yo tengo algo que preguntar. Respecto al tema de la modificación del presupuesto debido a la pandemia que nadie esperaba y que fue una modificación, ¿de qué áreas se tomaron los recursos para la entrega de despensas? Ese es uno. Y dos, no escuché bien el dato de cuáles son las participaciones federales respecto al área de medio ambiente. Esto. Gracias, contador. Sí, mira, todo lo que es participaciones federales empiezan con el, con los dígitos 15. Tú lo ves en la integración de cada uno de ellos, de la asignación por área, ahí trae fondo y te traen los primeros dígitos que son 15, son participaciones federales. Los que son 11, son recursos fiscales. Sí, pero ¿sabrá el monto? El de obras es 180 millones, algo así. Pero el de medio ambiente no, creo que se me pasó el dato, nada más era para saber si tenía el dato de medio ambiente. ¿Que si tengo el dato de medio ambiente? O sea, es que se me fue el dato, o sea, el de obras, el de obras son 180 millones, pero el de medio ambiente es, no sé si no lo escuché o nada más era para saber si tenía el dato. Si no, lo checo en las, en las, en las láminas. Sí. Sí, de medio ambiente son 57 millones de pesos, 141 mil, que se ha integrado, en su mayoría, que son participaciones federales. Ok, gracias. Si ves las otras láminas, por ahí, era lo que les comentaba, que había separado, por ejemplo, en el caso de recursos del país, una lámina que dice recursos del país, y en su mayoría las va a ejercer obras, pero son recursos federales. Ajá, entonces, ahí viene, y por ejemplo, en el centralizado, sí vienen tanto recursos fiscales, como participaciones federales, y vienen las áreas que van a ejecutar, pero como es centralizado, luego es darse la área central, nada más que lo que hicimos, lo que hicimos separar, para que ustedes lo vieran más a detalle, y vieran qué es el centralizado, y qué son los recursos federales del FAIS, y eso los ejecuta obras. Entonces, sería sumar esa cantidad, más lo que está, de fiscales y participaciones. Ok, gracias, y el tema de la modificación, para los recursos, para la sociedad, del tema de COVID, de despensas, ¿de qué áreas se sacaron? Mira, yo creo que ahorita, nada más estamos tocando, lo que es el presupuesto asignado, en los 20, que fue el tema que, te iba a tocar, y el tema del ejercicio, yo creo que después, en otra sesión, les van a hacer, les voy a hacer comentarios, al respecto. Ok, ok, sí, gracias, contador, y, bueno, también, la insistencia, de pedir el tema en Excel, es porque yo, bueno, para que te cuadren, la sumas, nada más es sencillo, cuando te demandan en Excel, ya sumas todo, y es más sencillo, para nosotros, tener esa información, es la insistencia, del tema, de tener la información en Excel, pero, la verdad es que, muy, muy bien explicado, muchas gracias, contador. Deja, gracias a ti. Presidenta. No, creo que quiere la palabra, nuevamente, el concejal Luis Felipe, presidenta. Adelante, el concejal Luis Felipe. Sí, una solicitud al contador, nada más, si nos pudiera mandar por área, ¿cómo va el avance? Sí, porque nos manifiesta, el, el monto total, que fue asignado, el presupuesto original. Sí, pero sí nos interesaría, ya que, a partir de la siguiente semana, entramos a comparecencias, de, de las áreas, y sí sería importante ver, el avance de evolución, que lleva cada área, para tener los datos correctos, y concordar, con las presentaciones, de, de las áreas. ¿Es cuánto, presidenta? Ok, Nick, muchas gracias. Este, nuevamente, tiene la palabra, la concejal Lintia Rosas. Gracias. Sí, era respecto al tema, eh, no nos iban a mandar las áreas, su avance, yo se lo pedí, por ejemplo, en el área del medio ambiente, pedí el avance en Excel, eh, de lo que llevaba ejercido, y, y del presupuesto total, el día, del 2019, pero, una duda, o sea, lo van, lo van a enviar las áreas, como bien dice el concejal Luis Felipe, o lo va a enviar usted? Las dos tienen que, es lo que les... O que también los dos, o sea, pero que sí lo envíen, para que sí tengamos el avance, yo lo pedí así, en el, en el tema del medio ambiente, después les pasaré el, el, la copia de la solicitud, para la comparecencia del director, pero, si lo pueden enviar los dos, por mí, excelente. No me quiero. Ajá, de hecho, la directora general, es la que va a dar su informe, yo creo que les va a mandar la información correspondiente, en su momento, para que ustedes cuenten con ella, y ya vean, área por área, el avance que tiene Canarias. ¿Consejal Luis Felipe? Sí, no, la idea es que usted nos lo pudiera mandar antes, de la, la dirección de administración, es la última en comparecer, entonces, si nos lo da cuando ya, 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 ya comparezca ella, pues ya pasaron todas las áreas, la idea es que, en todos los, eh, informes trimestrales, que rinde ante la comisión, siempre nos lo, había estado pasando, de cómo iba el avance, por área. lo importante, y esto es para la concejal Nixia, se pide ambas partes, para poder corroborar, qué están los datos correctos, tanto la situación que tiene administración, que es la que maneja, finalmente, los recursos, como el área, el área puede tener ya, eh, comprometidas ciertas cuestiones, que todavía no se ven reflejados, en, en, en el área de administración, entonces, sí es importante tener los dos datos, que van a ser, en algunos casos, diferentes, pero es importante tenerlo, para saber, qué está comprometido, y qué está por comprometerse. Es cuanto. ¿Me permite la palabra, señora presidenta? Adelante, vamos. Reforzando un poco, yo creo que, sería bueno, que por medio de la presidenta, de la comisión, se nos hagan llegar, las peticiones, que nos está haciendo, la concejal Lucélipe, y la concejal Nixia, para, en efecto, tener, los datos, precisos, tanto de administración, como, de, las otras áreas, que ya todos, yo creo que les debemos haber pedido, en cada uno, de nuestros, y nosotros, ir corroborando, todos los gastos. Más que nada, creo que, es desglosar un poco, lo que nos dice, contador, Fernando, ahí está, pero, si nos lo haces llegar, como anteriormente, te lo vamos a agradecer, por medio de aquí, de la, presidenta de la comisión, y ya, así como nos distribuyeron, esta vez, en tiempo y forma, ojalá, y todos los, funcionarios, así nos distribuyan, la información, en tiempo y forma, para poder lograr, revisarla, y poder hacer, las preguntas pertinentes. Muchas gracias, es cuanto, presidente. ¿Alguien más desea, tener la palabra? ¿Alguien más desea, tener uso de la palabra? ¿No? No. Por favor, secretario. El siguiente punto, de la orden del día, son asuntos generales. ¿Alguien desea, tener el uso de la palabra? Ok, compañeros concejales, siendo las 13 horas, con 7 minutos, por concluida, de la comisión, de presupuesto, y modernización, administrativa, muchísimas gracias, por su atención. No, perdón, 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 temas generales. Sí, por favor, también, a través de tu, de la presidencia de la comisión, podemos pedir la modificación, que se tuvo, respecto a la pregunta que hice, de la modificación, que se hizo, para el tema de despensas, y diversas ayudas sociales, por el tema de COVID, también, que se pueda girar ese oficio, para tener esa respuesta. Creo que ese punto, presidenta concejal, viene en la, en la comparecencia, de la directora general, de administración, yo creo que más bien ahí, nada más reforzar un poco, con la directora, para que venga, el dato que ya lo habíamos pedido, anteriormente, es, esa había, una sesión. ¿Cuál la pregunta, que la concejal, que está realizando, a la directora general, para que lo ponga, en la comparecencia, ¿le parece? Gracias. Bueno, sin ninguna intervención más, damos por incluido, la comisión de presupuesto, de misión administrativa, muchas gracias a Adam. Está solicitando la palabra, el concejal Juan Medina. Ah. Sí. ¿Alguna? Sí, ¿me escuchan? Sí. Buenas, buenas tardes a todos, buenas tardes, este, contador. Buenas tardes. Buenas tardes. Es, es en el mismo sentido, nada más, claro que sí tiene que ver, directamente, con todas las áreas. Se supone, que, el gasto normal, el ejercicio normal, que generalmente, se hace año con año, ahora estuvo, nada más, hasta el mes de marzo, ya después del mes de marzo, este, vivimos una situación atípica, eh, y el ejercicio del presupuesto, sí, ya sufrió muchas variaciones, entonces, aquí lo importante, pues es, eh, hablábamos con el alcalde de la reorientación del gasto, eso es lo que tenemos que saber, y eso va de acuerdo con la pregunta de la concejal Nitzia, ¿no? ¿cómo se reorientó el gasto a partir de marzo? ¿Cuál va a ser su proyección en los siguientes meses consecuentes, ¿no? Ya que la pandemia, pues la vamos a tener presente, lo más seguro es que todo lo que resta del año, entonces, sería importante, eh, estar al tanto de ese tema. Es todo, nada más. Gracias. Pues ok. Yo creo que también igual, ese, ese, ese punto lo, sí, eran con la directora general. Totalmente de acuerdo, sí. Las modificaciones que se han hecho. Sí, gracias, contador. Llegar a la directora general, para que tenga preparada también su respuesta, concejal Fondadino. Gracias. ¿Alguna intervención? ¿No? Ok. Entonces, ahora sí damos por concluida la comisión de presupuesto y modernización administrativa, haciendo las 13 horas con 10 minutos. Muchísimas gracias a cada uno, y que tenga buena tarde. Gracias, concejal, presidente. Gracias, con todo. Buenas tardes. Saludos a todos, gracias. Buenas tardes. Saludos al contador Fernando Sicilia. ¿Qué pasó? ¿Ya fuera de? Sí, ya fuera de, ya fuera de grabación, ya. Gracias.